Un par de personas del sexo femenino resultaron con lesiones de consideración en las horas recientes tras sufrir atropellamientos en distintas partes de la ciudad. Fue poco después del mediodía de este viernes que un automóvil Dodge Avenger, que circulaba de norte a sur por el boulevard Guadiana, impactó de lleno a una mujer de 36 años identificada como Carla Janet Corral Ortiz, quien intentaba cruzar la vialidad a través del paso peatonal. Sin embargo, sin que hasta ahora se especifique quién es el responsable, la mujer terminó impactada en el cofre y parabrisas del automóvil rojo, cuyo conductor se detuvo para auxiliar, al igual que un paramédico que circulaba por la zona y que la estabilizó en lo que llegaban los cuerpos de emergencia. A la víctima se le apreciaron lesiones tanto en la cabeza como en una extremidad, por lo que fue trasladada a un hospital local. En tanto que la noche del jueves se había registrado otro aparatoso accidente, que tiene grave a una niña de 13 años de edad. Ahí, de acuerdo al informe oficial, la menor iba a bordo de una bicicleta cuando fue impactada de lleno por una camioneta tipo van, cuyo conductor fue detenido por elementos de la policía vial, en lo que se resuelve su situación jurídica. La niña de 13 años resultó con traumatismo cranoencefálico severo, edema cerebral, contusión pulmonar y neumotórax, por lo que su estado es crítico.